¿Qué es la asociación civil? ¿Cómo está funcionando esta asociación? ¿Están recibiendo fondos? ¿Cómo es que de alguna manera todas estas tareas necesitan líquido, necesitan capital, capital social pero necesitan líquido para poder hacer todas las actividades que ustedes están haciendo? ¿Qué es ayudar a los que ya están aquí? A los mexicanos que han sido repatriados y muchos que ustedes saben que tienen calculados incluso en millones pueden regresar a México. Correcto. Pues afortunadamente hemos usado la tecnología a nuestro favor. Generamos un sistema, un sistema interactivo que busca por palabras clave en todo el internet. Por ejemplo, repatriado, bilingüe, call center, need a job. Y automáticamente conecta a las personas que necesitan estos servicios con nosotros. Así es como hemos podido apoyar a las personas. ¿Pero cómo aparece un link? ¿Cómo es que funciona? Es a través de búsquedas. Son como pequeños robots que están buscando estas palabras clave. En cuanto capta una de estas palabras, conecta con nosotros lo que hacemos. Ya cuando la persona aprende un poco más de la asociación civil, ahí les da una opción para que nos manden el mensaje. En cuanto nos contactan, ahí es donde empieza el primer contacto. Los llamamos y cualquier cosa que necesiten estamos para apoyarlos. Hasta el momento todo ha sido con nuestros propios recursos. Esperamos que esto cambie ya próximamente. ¿Son cuotas? Nada. Simplemente con mi salario de agente de call center. Ok. Eso es lo que me llamaba la atención. O sea, ¿por qué tú has ayudado? O sea, ¿tú mantienes toda esta asociación? Correcto. Y también hay muchos voluntarios. Aproximadamente somos 350 voluntarios. Pero los voluntarios que están trabajando desde la oficina, apoyando día con día en esas operaciones, somos aproximadamente 15 personas. Pero sí, todo es con mi salario como agente de call center hasta el momento. Y no es un choque. Ya hablábamos del choque cultural de regresar y, bueno, olvidarte del hamburger y llegar al taco otra vez, ver un vecindario que es distinto a tu neighborhood en donde creciste. El choque salarial, el choque económico. Tú nos decías que en un call center un repatriado puede llegar a ganar hasta 15 mil pesos. Que es una gran diferencia con lo que podría ganar en un mismo empleo, un empleo similar en los Estados Unidos, donde el salario es mucho mayor. Correcto. Ese choque, ¿cómo lo asimilan nuestros paisanos repatriados? Sí. Bueno, una vez más. Son muchos sentimientos a la vez. Por ejemplo, en mi caso, cuando regresé a la Ciudad de México, después de aproximadamente 15 años, ¿no? Porque yo podía venir de visita. Estaba aquí en la ciudad por dos meses al año. Pues me mantenía en contacto con lo que estaba pasando, ¿no? Después del 9-11 ya las cosas fueron más difíciles. Ya no podía regresar, no se me permitía. Pero me llevé una gran sorpresa, ¿no? Lo que es la flora, la fauna, nuestra cultura, pero sobre todo nuestros valores como mexicanos. Pues realmente este sentimiento de volver a tu país es algo muy bonito. Ahora recuerden, aunque todas estas personas han estado en el extranjero por años, la mayoría siempre hemos puesto la bandera de México en lo más alto en el extranjero, ¿no? Mantenemos las costumbres, nuestra cultura, aún desde Estados Unidos. Creo que a veces hasta mejor que nosotros, ¿no? Sí, pues sí tenemos ese sentimiento. La distancia. La nostalgia, ¿no? La nostalgia más que nada, los mariachis, la comida. Ahorita les puedo decir que no había comido pozole durante muchos años, ¿eh? Entonces ya me han de imaginar toda nuestra comida tradicional. Pero sí, uno se lleva un shock cultural, pero sobre todo porque nos ha tocado donde muchas personas nos reciben con los brazos abiertos. Pero hay personas que sienten que nosotros dejamos a nuestro país, ¿no? Que dejamos todo esto para ir a buscar otras cosas al extranjero. Como que hay un cierto resentimiento. Y sobre todo ahorita que estamos regresando a nuestro país de nuevo. Yo lo que le puedo decir a estas personas es que se acerquen a una persona indocumentada o repatriada, que escuchen sus historias y se darán cuenta una vez más que siempre han puesto la bandera de México en un más alto en el extranjero. Yo siempre he sostenido que quienes se van de México en busca de nuevas oportunidades son más valientes que los que nos quedamos aquí. Hay quienes se han opuesto a esto, incluso en el programa de radio Estado de los Estados, donde participamos. Alguna ocasión un radioescucha dejó de escuchar el programa porque yo sostenía esta versión. Él decía que todo lo contrario. Un poco lo que tú nos narras ahora. Que los que se habían ido eran los cobardes, que no habían enfrentado los problemas en México. Y yo creo que no. Yo creo que los cobardes somos los que nos quedamos aquí y aguantamos este estado de cosas que nos oprime, que nos veja, que nos esquilma con tantos impuestos que pagamos y no recibimos nada a cambio. Entonces, nuestra cobardía es nada en comparación con la valentía de todos ustedes que fueron a buscar una mejor oportunidad de vida, con grandes sacrificios, con grandes vejaciones también, pero que consiguieron superarlo. Claro que sí. Grandes sacrificios. Imagínense, dejamos el pellejo en el alambre al ir a Estados Unidos a buscar estas oportunidades. Pero ahora está pasando lo mismo. Estamos dejando el pellejo en el alambre al rezar a México y querer empezar de nuevo. Recuerden, las personas que están regresando, muchos de ellos tienen conocimientos en tecnologías de siglo XXI, que puedes aportar mucho a la sociedad mexicana en varias áreas. Y esto lo está aprovechando el gobierno, el saber que muchos vienen de Silicon Valley, por ejemplo. Silicon Valley se construye a partir del esfuerzo de muchos migrantes mexicanos y latinoamericanos en general. Correcto. ¿Lo están aprovechando acá? Yo lo veo como un regalo. Imagínense, el gobierno no pagó ni un quinto en la educación de estas personas. En repatriar los cerebros. Sí, sí. Y pues ahorita yo lo veo como una fuga de cerebros en Estados Unidos. Hay que recibir con las manos abiertas tantas personas preparadas y muchos de ellos, hasta en cuestiones técnicas, como el área de agricultura, servicios, turismo, realmente tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad mexicana. Ahora más que nunca, unirnos como mexicanos para poder seguir adelante. Y como decías, pues de que México llegue a ser una potencia mundial. ¡Suscríbete al canal!